Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos acá en Chegolay. Vamos a continuar con Pokémon Móvil, que ya le hemos dado muchos capítulos. Prontamente voy a traer guías de esto, así que bueno, va a ser muy bueno. Derrota fuerza, ok. Alcanza un valor de ataque de 500. Perfecto, tengo muchos de estas mierdas para canjear a evolución en Pokémon. En el episodio anterior evolucionamos a Charmander por nivel. Registrar 20 espacios en Pokédex. Es que el Equipo alcanza un potencia de 3000, ok. O sea, con ese Pokémon que tuvimos, o sea, con la evolución de Charmander. Evolucionó y nos dio más poder, por lo que veo, 3100, fíjense. Ahora vamos a ir a la base a ver las marmitas, que son estos, ¿cómo se llama? Calderos, o como quieran llamarlos, la verdad. Y veamos qué Pokémon nos trae, no sé qué Pokémon nos trae, era... Ok, un Rirehorn, ok, es un modo bastante bueno. Oh, fíjense, volvió al estado normal. O sea, tendría que hacer un Switch, más o menos, para hacer eso. Y podría hacer el Switch, supongo, ¿no? No, no me deja. Ah, debe dejarte, pero cuando lo haces... Cuando agregar los ingredientes, receta. Escúbrese recetas. Cocina una manuita de bronce. Ya, esos son desafíos que también hemos logrado. Y voy a intentar lograr el siguiente desafío, que no pudimos lograr la última vez. Que era este, 2700, ya estamos en 3100. Así que deberíamos poder lograrlo, deberíamos poder lograrlo. No debería haber ningún puto problema en esto. Debería, o sea... Ahora, no sé si suceda, pero bueno, debería. No he revisado si la evolución tiene otro poder, porque tal vez tiene otro poder. No es como Snorlax y Lapras, que ya son la evolución final. Y Snorlax, obviamente, no tiene evolución. Pero fíjense que Charmander está bastante débil para este nivel. E incluso a Snorlax le han hecho mucho, mucho daño. Y a Lapras siempre sale victorioso. O sea, Lapras es bastante fuerte. No es un Pokémon que le hagan mucho daño, la verdad. Le hacen bastante poco daño. Pero mis otros dos Pokémon no... O sea, a ver, amo Snorlax, ojo. No piensen que no. Yo no sé si sea necesario tirar un poder. O sea, ahí le pegué 1200, es mucho. Y ahí deberían poder empujarlo. Ok. Eso fue fácil. Ahora, ya llegamos un poco heridos y se nos viene Ninetales, que fue el que no pudimos lograr. Espero poder lograrlo, la verdad. Espero. Espero poder lograrlo. No sé si pueda, pero... Vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Primero hay que encargarse del resto de Pokémon que están alrededor. Ahora, si se dieron cuenta, el rayo que tiene nuestro Charmander, que ya lo acaban de matar. Es mucho mayor el rayo de fuego al rayo que tenía antes. Ahora, Snorlax está bastante herido. Y Ninetales sigue siendo invicto ante todos los ataques que tenemos. Así que pareciera que no es posible por este momento todavía ganarle a este tipejo. No, pero tiene un poder que no sirve ni verga. Pareciera que no es posible, pareciera. Hasta el momento es lo que veo, ¿eh? Le pegué 900. Le pegué 400. Ok. 300. Yo creo que con... Yo creo que esta vez sí le voy a ganar, ¿eh? Lo puedo empujar. Ahora, me va a ganar bastante experiencia por pasar este nivel, yo creo. Y me voy por la garra, si tuviera el Charmander. Ok, lo bajaron. Lo tengo muy herido, así que espero poder matarlo. Porque la vida que tiene mi... Mi Lapras es bastante poca. Y no tengo ningún puto poder. Me ganó. Me ganó por muy poco. Bueno, no importa. Sí, no importa, no importa. Abandonar. No, sí, abandonar. Sí, 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 vamos a abandonar. No queremos nada, porque no queremos nada. Ganamos algo de nivel. Así que nos vamos a quedar con... Con la siguiente... O sea, con el anterior, porque ya nos dimos cuenta de que no podemos pelear contra él. Así que... Ni siendo 3000 tenemos la capacidad de por ganarle. Así que tampoco es posible y perder tiempo en eso no vale la pena. Otros huevitos. Creo que ya lo tenía. Así que probablemente sea mejor... Tirar un entrenamiento. Tirar un entrenamiento. Si no me equivoco, ojo. Mira, una receta nueva. Así que chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy. Y vienen dos... Oh, dos. Y me voy a tirar abajo dos. Porque no me sirve de nada tener Pokémones repetidos. Y ver cuál es el más fuerte, porque... Para no abandonar al más fuerte, ¿no creen? Y tengo repetidos. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, geen like, comenten el proyecto, comparten el canal. Y los veo en un próximo capítulo de Pokémon móvil. Cuídense.